¡Chiwiwis! No, sí, pues este estoy bien, gracias a Dios salí, este, pues no me pegó ni nada pero lesionado antes de la pelea a la mano, so estoy tratando eso y en cuanto se recupere voy a ver cuando puedo regresar Ya, súper. Oye, tú prefieres hacer entrevistas en inglés o español porque a veces escucho las de inglés, ¿no? Y pues yo te he entrevistado en español y yo sé que naciste en Estados Unidos, pero me parece que tu español hasta pueda que sea mejor que tu inglés o no sé cómo te sientes tú acerca de los dos idiomas Sí, pues mi español es mejor que mi inglés porque aprendí español primero y ya inglés fue mi segundo lenguaje y ya lo aprendí ya cuando estaba como en el sexto grado Sí, ok. ¿Cuál te gusta hablar más? Español Español Ya, súper Te iba a hacer la no sé si has visto los videos virales estos en bueno, yo los veo en Instagram porque yo ya estoy viejo pero no sé si en TikTok de English or Spanish? Oh, creo que he mirado uno o dos videos que contesta rápido, ¿no? El primero que se mueva no mentira No, no Bueno, por ahí simplemente dice no, el que primero se mueva es gay, le dice entonces se queda congelado con con extraños ahí y entonces dice English or Spanish es un man ahí latino pero bueno nada, en fin hablando de las artes marciales mixtas, brother pues peleaste en UFC 306 lo que es noche UFC 2 ¿Cómo fue esa experiencia? La esfera primera vez se veía loquísimo yo no estuve ahí en persona desafortunadamente pero de lo que se veía en cámara se veía loquísimo me imagino que en persona tres veces más loco ¿Cómo fue la experiencia de estar en la esfera y todo eso? Pues fue una experiencia chida porque es historia y este pero cuando salí a pelear se sintió como el Apex a la primera porque usualmente la jaula está en medio y escucho a la gente por acá y por allá y por acá pero como estábamos ahora como hace cuenta que toda la gente de un lado y y nosotros acá en la esquina se sintió más este más calmado para mí y más que estaba bien enfocado en la pelea y aparte porque no hubo como un túnel o sea por ejemplo cuando peleo en Team Ovo hay como un túnel chiquito que camino por ahí cuando he peleado todas las veces que he peleado pero en esta no había un túnel era como así directo entonces este se sintió diferente más calmado y este pero todo 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 que hicieron en las peleas fue chido porque después de mi pelea fui a ver las peleas y la verdad que que tuvo chido como pusieron como para cada pelea su propio destre que parecía que estaban peleando acá y allá y así se veía súper bacano a mí me encantó ese show mucho se hablaba de que se iba a distraer a los peleadores durante la pelea te distrajo te diste cuenta que de las pantallas y como que de la esfera o no 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 me distrajo la verdad no me di cuenta como después de mi pelea que regresé para atrás le estaba preguntando yo a todos que cómo estaba afuera o le pregunté a mis hermanos que y a mi papá que estuvieron en la esquina les pregunté cómo está ahí afuera está chido o qué porque hasta ni cuando gané ni nada la verdad no me fijé nada nada no pude disfrutar en ese momento porque en ese momento nada más tenía pensado la normal lo que siempre era hacer lo que tenía que hacer mi chamba y este ya después dije pues ah ni alcancé a ver cómo se veía ¿has visto la repetición de tu pelea? sí sí ¿qué pensaste de tu desempeño? ¿estás contento con lo que pudiste hacer? ¿primera vez que das una victoria entre el UFC a tres rounds? ¿cómo te sentiste y qué pensaste de tu desempeño? pues obviamente lo único que me faltó yo creo soltarme un poquito más mis manos pero no estoy enojado conmigo mismo porque ese era el plan porque como tenía la mano lastimada no tenía confianza de pegar con la mano pero entonces es que pero de todas maneras trato de verlo como en algo que mejorar me hubiera gustado agarrar la finalización igual estoy contento porque ya tengo esa experiencia de tres rounds contra yo experimentado porque sé que puede llegar ese día donde me van a aguantar más porque más experimentados ahora a más buenos peleadores la competencia se va a subir y yo estoy feliz por mi desempeño porque tuve distancia no me pegaron hice lo que tenía que hacer para ganar entonces estoy contento sí algo que yo había dicho en la previa que se hizo aquí en el canal previo a pues ese 306 es que me gustaría ver se sabe que tú tienes un jiu-jitsu espectacular y que a la mayoría a todos tus oponentes con quien te has enfrentado pues eres superior en el grappling y algo que había dicho es que me gustaría ver que que intercambiaras más que estuvieras un poquito más en el striking para que te acostumbres un poco más cojas de experiencia en ese lado y eso fue lo que hiciste no creo que habían muchas muchas oportunidades tú para buscar el derribe de una a la espalda y eso pero como que se sintió que que a propósito querías intercambiar con él un poco no sé si si eso fue parte si dice si es que nunca me he sentido incómodo en la pelea de pie pero la cosa era de que quería finalizar rápido como en la pelea que perdí no me sentía incómodo con él en el pie también pero pensé que lo iba a poder terminar rápidamente sobre eso se me quedó en la mente y no no me esperaba que me aguantara y no pude ajustar y me quedé con eso en la mente pero en esto estaba listo para lo que sea y me siento cómodo en la pelea de pie entonces que se demostra que estoy cómodo igual me hubiera gustado tirar más golpes y más patas pero también mi pie derecho estaba lastimado es que yo no podía patear con esa pierna por eso no vas para ti con la izquierda pero sí quiere mostrar que pues estoy cómodo en el pie y cuando se me vino a intercambiar intercambiamos un poco y me divertí pero igual pensé y regresé al plan que teníamos ya sí y me pareció un buen desempeño de tu parte algo que me encantó durante el combate es que el público empezó a gritar chiwiwi chiwiwi escuchaste eso yo sé que a veces como que están ahí muy enfocados pero no sé si te diste cuenta del chiwiwi la verdad siendo 100% honesto esta vez no esta vez no no me di cuenta porque ahora estaba más enfocado porque como tenía un rival bien duro bien duro es que sabía que si me desconcentraba un segundo un segundo que se me fuera la mente me podía costar la pelea entonces no lo escuché porque en mi pasada pelea si escuché por ejemplo que le estaban metando la madre a entonces que le estaban diciendo porque lo escuchaba todo pero en esta no 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 escuché eso pero ya vi videos y ya vi ya vi que todos estaban empezando a gritar chiwiwiwi entonces la verdad que se siente chido que toda la gente me apoye si si super bacano a mi me dio risa al escuchar eso chiwiwiwi para que sepas de mis palabras favoritas del vocabulario de artes marciales mixtas se ha mortalizado pues inmortalizado el I'm not impressed by your performance de George St. Pierre y todas las cosas que han dicho muchas personas pero el tuyo el tuchiwiwi ha sido muy muy bacano y ya en unos minutos quiero preguntarte eso pero siguiendo hablando de la pelea aquí pues ganas pides a alguien rankeado para tu siguiente pelea obviamente pues estás en una buena racha te está yendo muy bien dentro de UFC pero muchas personas dicen hey Raúl pues apenas tiene 19 años de edad lo que tienes tiempo en esta carrera de pronto aguantarlo un poquito más sino mandarlo contra los rankeados que dirías a esas personas y que que has visto en tu juego que te hace sentir que ya estás listo para mandarte con el top 15 pues la cosa de mí es que me gusta me gustan los retos entonces quiero un reto quiero probarme quiero me siento cómodo estando en la jaula ya me siento cómodo en la jaula más cómodo cada vez entonces me siento me sentiría cómodo con un peleador del top 15 es que yo creo que estoy personalmente y yo sé que estoy listo pero aunque no estuviera listo averiguo la manera de estar listo para esa fecha para ese día para ese oponente y si estoy listo que yo siento que ya estoy listo aún veo cómo puedo estar más listo para poder agarrar una finalización para poder no nomás ganar sino ganar impresionadamente y impresionar a la gente más que nada a la UFC para que me sigan dando peleas así y pueda seguir llegando al campeonato y entonces por eso por eso pido a alguien rankeado pero igual si no me dan a alguien rankeado me gusta pelear con alguien que me digan bueno si le ganas a este te vamos a dar a alguien rankeado sí eso es un excelente punto al tener oposición más fuerte te obliga a subir de nivel sí o sí porque tienes que estar ahí a la par si es que ya no estás en el nivel así es y luego pues tengo las herramientas para prepararme porque gracias a Dios pues tengo a mis hermanos y luego he entrenado mucho con Merab he entrenado con Pachi Mix y luego he entrenado con Marcus McGee con Mario Bautista Kyler Phillips y todos esos sparring rounds obviamente no es igual que una pelea pero igual son rounds de experiencia en el gimnasio son rounds de experiencia que me ayudan a mejorar por ejemplo Kyler Phillips tiene muy buenas luchas o me da problemas en tumbarlo o así y digo bueno cómo le puedo hacer para tumbarlo más fácil y eso me ayuda a mejorar mucho más o tenerlos a ellos como compañeros me ayudaría a preparar para alguien del top 15 para poder ganar claro sí y tremendos sparring partners ahí que mencionas oye en cuanto a nombres específicos hay algunas personas que te interesan que dices uy con este sería bacano como que mi introducción contra alguien rankeado o cualquiera cualquiera la verdad no más quiero una oportunidad la verdad yo no tengo nadie específico en mente la verdad yo no más tengo el título yo no más quiero el título y la pelea que me vaya a llevar al título pues hay que darle claro sí oye y bueno te quería preguntar acerca del evento estelar obviamente una pelea de campeonato en tu categoría mencionas que pues entrenas con Merab Merab ahí pues pasa mucho tiempo en Las Vegas también ¿cómo viste la pelea? tuviste tiempo ¿la viste en persona primero que todo ahí en la esfera o por televisión? sí en persona en la esfera bacano ¿qué te pareció la pelea? ¿qué tal pensaste del desempeño y cómo le fue a Merab que pues se vio muy dominante me impresionó la verdad siendo honesto me impresionó la manera que lo hizo ver la pelea yo pensé que era una pelea difícil para los dos pensé que el que ganara que iba a ser una batalla más cierta pero la manera que lo hizo ver lo hizo ver fácil y no nomás a O'Malley sino a Peter Yang y a Henry C. Judo eso eso ya más es como otro pedo Merab la verdad que su condición su lucha todo la verdad está muy bien y ahorita pues ya es campeón la verdad se lo merece se lo merece se trabajó muy duro le costó muchas peleas llegar al título 100% se lo merece y tremendo desempeño estoy de acuerdo contigo me sorprendió qué tan fácil fue para Merab tú pensabas que iba a ganar entrando al combate o tenías a O'Malley como tu pick la verdad no le iba a ninguno la verdad la veía difícil pero porque yo estaba diciendo la pregunta para mí era si O'Malley iba a poder mantener esa distancia y mantenerlo a distancia y lastimarlo o si Merab iba a poder cortar la distancia y y hacerlo una pelea de lucha cuando ponen a un strike con un rapper me pongo a pensar quién va a poder imponer su estilo como McGregor contra Kovib queríamos ver quién iba a poder imponer el estilo pero en esta fue Merab y la verdad que lo hice impresionadamente si tremendo desempeño de Merab que tú no sé qué tan cercanos son le pudiste enseñar algo de español o de la cultura mexicana yo sé que para este evento él estuvo se fue a Tijuana a entrenar en Entram y por un tiempo creo que unos días nomás un fin de semana y pues estaba hablando con muchos peleadores mexicanos para como absorber un poco de la cultura no sé si tú le contribuiste ahí parte de lo mexicano lo único que le puedo enseñar es chihuibis y cómo lo hace bien no lo hace bien le sale bien le sale bien sí va súper oye y te quería preguntar acerca de ese chihuibis yo lo he dicho aquí en el programa miles de veces me encanta suena suena elegante suena it just sounds right tiene su su encanto el chihuibis ¿cómo originó eso? tú de un día para otro llegaste y dijiste chihuibis y te quedó ahí eso o cómo ¿de dónde salió el chihuibis? tengo a mi amigo que es como mi hermano y somos muy cercanos pasamos mucho rato juntos y pues lo decía él mucho pero donde se me pegó fue cuando tuve un campamento en Otomi en el centro de ceremonia en Otomi es una montaña no hay servicio no solo lo único que podíamos hacer es platicar y jugar como ping pong y así para pasar el rato y cuando nos ganaba como decía chihuibis o o así cuando estábamos corregando y por ejemplo que decía si decía o le voy a mandar mensaje a esta morra o que y luego que yo le hiciera sí dale y la morra contesta se dice chihuibis como así de emoción pues y ya se me puse se me quedó pegado y no lo planeé ni nada no más en la pelea después de que gané antes de esta como gané y pues estaba bien feliz y contento después de todo lo que pasó me salió y a la gente le gustó sí este fue el campamento que hiciste Jair también estaba entrenando ahí ¿no? eran varios de ustedes no era no más yo en el centro ceremonial Otomi pensé que era un grupito de varios qué pena el este Jair estaba abajo en otro pueblo en Chiquipilco sí oye la altura ya es tremenda no es mucho más alto que la ciudad de México sí sí la verdad muy muy tremenda la verdad que me cansaba cuando llegué ahí no más en hablar en hablar hablar así una conversación me empezaba a respirar y ahí me di cuenta como que pues era otro pedo allá arriba y ya ya cuando agarré bien la condición no me sentía la neta invencible pero por eso la verdad que fue una decepción no poder pelear en México porque iba bien preparado después de todo lo que hice en el Otomi pero por algo pasan las cosas y dije pues mi pedo no se pueda no se desperdice ese campamento así cuenta que lo tomé como que fue un campamento largo para la pelea de junio y bueno pues UFC tiene planes de regresar a México se rumora todavía no hay nada oficial que de pronto regresan en en febrero así como lo hicieron el año pasado no sé si te acuerdas yo estaba ahí en ese five week también alguna vez has pensado yo sé que quieres alguien rankeado pero a veces has pensado en querer un evento co-estelar o encabezar o algo así pues claro que me gustaría hacer el mini-vec pero pues obviamente falta mucho la verdad siendo honesto falta mucho más que fuera un fight night pero para una de México todavía me falta porque pues obviamente tenemos a grandes peleadores ahorita como Brandon Moreno Alexa Grasco este pero pronto en unos dos años tres años ojalá y puedo si UFC no regresa a México aún puedo regresar y pelear por un título ahí puede ser mi oportunidad para pelear por el título o mi primera defensa del título sería súper bacano verte pelear en México oye ya que me acuerdo no sé si tienes respuesta a esto pero tú abriste la cartelera la total de UFC 306 mucha gente le sorprendió porque pues tú eres de los nombres más reconocidos en esa cartelera los que más tiene hype los que el que más suena hoy día y muchos pensaban que ibas a estar en la cartelera estelar te dijeron por qué te pusieron en la primera pelea o hay alguna razón no me dijeron pero yo pienso que la razón fue porque querían que la gente llegara temprano y ver todo el show porque si lo notas desde que salí yo ya había como varia gente ahí como y usualmente no se ve tanta gente como lo había conmigo en la primera preliminar hasta muchos me dijeron que usualmente llegan ellos como a las seis y media pero ahora que llegaron temprano no más para verme entonces me hace sentir bien y yo lo dije lo platicé con mis hermanos y todo les dije que no me importaba que yo fuera la primera no me importaba especialmente en esta en esta sí me gustó ser la primera siendo honesto porque fui el primer peleador que lanzaron la mano en la espera hice historia y me gusta hacer historia pero igual no me importa donde me pongan en la cartulera porque tengo a tener mi oportunidad de brillar y la gente me va a ver pelear yo sea el nivel de la primera en medio la gente que me va a ver me va a ver entonces pues no me agüite y la verdad que más porque sabiendo quien está delante de mí que eran todos los mexicanos la verdad son buenas donde se lo merecen se merecen estar ahí también ellos entonces que yo sé que todos íbamos a representar la bandera de México entonces pues más que nada era un orgullo de estar en la cartelera con ellos entonces que la verdad sí no me importó y me imaginé que fue por eso porque tú sabes a los latinos les gusta llegar tarde a todo no sé los mexicanos los colombianos llegamos tarde a todo desafortunadamente y pues si tú estabas en la primera pues la gente tenía que llegar temprano sí o sí y tiene sentido porque el show de noche UFC este pues era una historia toda la noche con las gráficas y eso entonces tocaba estar ahí en su totalidad oye entonces de vuelta al Chihuihu y se inquietan aquí por el detour porque aquí nos estamos enfocando en materias importantes tú hasta sacaste playeras y todo mercancía de Chihuihu ¿cierto? si no estoy mal así es sí la verdad que me ha ido muy bien la verdad toda la gente me está poniendo es que la verdad más que nada lo hice porque pues toda la gente quería que que hiciera camisas desde que dije la palabra toda la banda me está diciendo que pues ya había camisas y todo y no lo iba a hacer pero pues dije si no lo hago yo lo va a hacer alguien más entonces dije pues dije hay que darle le llamé a mi compa el que inventó la palabra y entre los dos nos pusimos de acuerdo y le hemos estado echando chingazo ahí a la marca y y lo que la gente quiera lo hemos sacado y todo y la verdad que nos ha ido muy bien la verdad que por eso te digo que estoy muy agradecido con toda la gente que me apoya en todo lo que hago y súper bacano y qué chévere que hayas tomado oportunidad en eso y sacar mercancía porque se siente natural tú sabes a veces los peleadores no específicamente peleadores pero gente pues que es famosa o algo así intenta sacar productos y a veces se siente pues que la intención es más como para ganar dinero y que está bien cualquiera pues lo tuyo sí se siente como más orgánico por decir así entonces eso me ha gustado mucho del chihuiwis entonces el chihuiwis es como un gesto de celebración o sea si yo estoy por ahí voy a un bar y le saco un número a una nena o algo así y le regreso y mi amigo me dice hey le pediste el número te lo dio yo digo chihuiwis o sea es como decir sí exactamente es como una palabra de emoción como de felicidad y todo y más que nada yo ya como ya lo tomé yo como una palabra que también divertida pues la verdad que hace les hace a mucha gente el día los hace reír y eso es bueno entonces pues está chido eso ¿no? ¿te sorprendió que haya sido tan viral? sí no la verdad que hace cuenta cuando lo dije en mi mente pasó como que a lo mejor la gente como se iba a emocionar pero se vio confundida como que dijo stay away y pues ya yo continué acá mi discurso y todo y ya ya este ya no lo peleé ya ni me acordaba ni nada y el siguiente día veo que toda la gente toda la gente anda y se fue viral y toda la gente anda preguntando que qué pedo qué significa esto y esto y dije a la verdad si les gustó y ya y ya también otra vez pues lo ignoré lo ignoré y la gente que hey hay camisas o esto y esto y yo lo ignoré pero ya cuando mucha gente toda la banda así me pidió camisas de con esa palabra pues dije ok pues hay que hacerlo pues sí no definitivamente me tengo que comprar una voy a comprarme una de hecho después de esta entrevista te lo prometo oye para terminar déjame hacer un chihuihuis y quiero pedir tu opinión acerca de de mi de mi chihuihuis qué puntaje le das si está bueno o no y en qué áreas puedo mejorar ¿te parece? arre arre a ver échatelo chihuihuis uuu qué tal no la verdad la verdad me sorprendió un 10 un 10 pensé que no te iba a salir pensé que no te iba a salir y te salió te salió el chihuihuis chihuihuis excelente eso está peor sí no tremenda ya le hiciste trademark le tienes que hacer trademark también ya 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 está perfecto ya todo hecho excelente vale Raúl pues muchas gracias por esta entrevista gracias por aquí pues darle tiempo al público hispano que siempre está encantado de escucharte hablar español y bueno pues felicidades con todo este éxito que estás teniendo en el lado del negocio con el chihuihuis y todo igualmente en tu carrera como deportista la estás rompiendo y ha sido muy chévere de ver así que pues nada toda la suerte del mundo brother y muchas gracias gracias te cuidas gracias